Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión para el Sporting Español, partido que acaba de terminar, palmamos 2-4 y un partido que me deja como una sensación de estar muy caliente, de estar muy encendido porque no entiendo como cojones se pudo perder este partido, como se perdió, vale un partido que empezamos ganando 1-0 bastante bien, jugando bien, tranquilamente si que es verdad que ellos tuvieron una falta de lado que tiraron a larguero, el pichu hizo alguna parada o tal bueno, empate no es justo antes del descanso con una puta basura de gol que yo todavía no sé como esa caraja tan terrible en defensa el pago empieza así, escorase, 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 pum, gol, sin sentido se fue de todo el equipo el burguiesti, haciéndose internacional aquí, vamos, el nuevo Messi el nuevo Messi, ¿no? haciendo la que es Messi por izquierda, pero es tipo la derecha, bueno él empieza la segunda parte y de repente otro gol ahí de polla que dices tú, pero este gol de mierda, una jugada que pifila a Luis Hernández la verdad que pifila en el sentido de que para mí rompe la línea del fuera de juego la jugada, bueno, pues una jugada un pase de la muerte y empuja la gol bueno, no pasa nada, gol, la toman por culo el tercer gol ha tenido una falta a Isma López de la Virgen en la banda Isma López, que tras todavía uno hay quien a echar el balón fuera con lo cual coge al otro, empieza a hacer así el slalom y pum, con la zurda, un buen tiro, la verdad, y gol y luego pasa lo que pasa, empatamos o sea, empatamos, marcamos el 2-3 y empieza a haber una movida aquí, loco o sea, el pau haciendo unas topades impresionantes dos tiros al palo tiros que no sé por qué no entraben balones, ocasiones, una pila jugada de la Virgen y de repente cogen una contra sin sentido y marquen el 2-4 con un gol en propio o sea, uno que se ponga a dar el pase, rebota y acaba entrando sin sentido y luego cogen, entran a chocar el clave y una levanta uno de la Virgen expulsanlo para mí viene expulsado la verdad que voy a decir que debe ser lo único que bueno, debe ser lo único en lo que acertó bien el árbitro porque el árbitro, el Velasco Carballo Esti Esti vino aquí a raíse de nosotros, chavales vino a raíse del Sportinguismo vino a raíse del Morinón y vino a raíse de nosotros porque madre mía, ¿cómo puedes venir aquí, chaval? y dedícate a pitar faltes que no son a no pitarles que son y cuando los jugadores te protesten una falta aquí clarísima como la mismamente la que justo al final de descanso, justo antes de que acabara la primera parte va dentro del área ya, una instrucción clarísima metí el brazo en la cara en la primera parte otro cuadazo a Ioni en la cara otro cuadazo a Jalilovic en la cara pide una falta en el medio del campo Carlos Castro a María Carlos Castro pide una falta, protesta Isma López una falta a María Isma López o sea, bueno, luego lo han hecho caso la verdad que ahora mismo ya no sé ni quién cojones se sacaron a María porque ahora mismo te incendies y muto ya que me lleva el alma por todos los lados o sea, no entiendo cómo cojones os pudo venir a este tipo aquí a, o sea, este tipo de ganar aquí el Morinón para encima te he reventado de la puta garganta y ando envenenado por casa porque yo no sé qué cojones pasó aquí yo es que no entiendo qué coño pasó aquí, chicos no, no, no lo entiendo ahora encima tenemos que ir a jugar a Granada no tenemos a Nacho Cases no tenemos, si no me equivoco, a Isma López tampoco por la acumulación Endy no sé si se recuperará madre mía, dos tiros al palo, tío la que falla, o sea, luego aparte una que remata Merez Solu que la coge el porteru es que hay una que topa un pase de la muerte atrás que no sé si remata a Xenabria en Seaga o Xenabria en Seaga, no sé quién fue que pegue aquí en el hombre Power a ver, que hay suerte, vale que el porteru también está, vale que los palos también están, vale pero es que joder, joder perder así joder perder así y joder además tener que jugar contra un árbitro que en teoría es internacional que debe ser internacional de tragar lo que viene siendo así de lado la que tiene dos pelotes así con pelo también de tragarla ahí guay y salpicárselo aquí en la cara él y la familia seguramente pues sí, pues sí, es lo que hay es lo que hay madre mía, impresionante, tío estoy bastante calentado así que ya no voy a decir nada más quiero que vosotros en comentarios pues opinéis si sois del español y venís aquí a opinar pues evidentemente podéis opinar como vosotros queráis yo os escucho, leo, entiendo y si me toca los huevos bloqueo no pasa nada, pero entiendo que queráis opinar vosotros porque a lo mejor decís bueno, a nosotros también nos ganasteis en el 93 con un gol ahí correcto, ganasteis al Valencia correcto, vale sí, que son partidos que tiene el rival muchas ocasiones no mereces perder y pierdes pero es que sobre todo lo que voy a lo que me toca a los cojones y a lo del árbitro porque es que lo del árbitro cualquiera que haya visto este partido y para decir bueno, esto, esto, aquí esto que fue un festival del humor un espectáculo erótico festivo de una violación al equipo porque iba a la camiseta de rojo y blanco o qué, o qué venimos aquí o qué venimos aquí pues eso, chavales ya sabéis comentar escribir abajo lo que queráis dejar vuestro like o dislike o suscripción o lo que os hablo de los cojones según se os venga estoy bastante calentado voy a tomar ahora algo para la garganta porque la tengo reventada y tal, como un zoom normal en el sofá y envenenado saltando como un zoquete y el hielo caer es que no fui al campo porque estaba en la puta mierda y en total estoy aquí estoy envenenadísimo igual sin sentido así que nada chicos lo dicho no os doy más la brasa nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos directos un abrazo, chao